Hoy solo traigo ganas de un pan tostado Prendemos el carbón, tostamos el pan, va para afuera Ya recargué pilas, vamos a lo bueno Empezamos con una mantequilla clarificada Voy a usar mantequilla nochebuena Derretimos la mantequilla en una olla Poco a poco a fuego lento Ya que quede así, hay que retirarle toda la espumita que queda arriba Le pegamos una colada Y así queda ya clarificada Pilete de res, le ponemos sal, pimienta Le pegamos una buena sellada ¡Que chille! Empezó a chillar y ya nos están corriendo Tengo la mantequilla aquí, la vamos a poner a hervir directo al fuego Que esté bien sellado y va para afuera Cortamos en lajas Ponemos mantequilla clarificada Echamos tomate, calos y cebollita morada Unos chilitos, comillo, romero Ponemos los pedacitos de carne en la placa Y bañamos con nuestra mantequilla clarificada Al final nos hicimos amigos de los de seguridad ¡Que chille!